Se llama Piper y lleva tres años recorriendo España. Un viaje en el que se ha convertido en influencer gracias a su blog, en el que comparte vídeos e información para normalizar el turismo con mascotas. Con un objetivo, que pasemos del perros no a perros educados bienvenidos. Piper ha recorrido 50.000 kilómetros en los que ha visitado los principales destinos turísticos de España, junto a su compañero, el periodista Pablo Muñoz. Pues contamos si hay transportes que puedas utilizar con tu perro, si hay bares, si hay restaurantes, hoteles, si hay atracciones turísticas. Un viaje en el que han sido testigos del contraste que existe entre distintas ciudades del país. En la mayoría de ellas, los perros tienen difícil acceso al transporte público, cafeterías o museos. España es uno de los poquísimos, poquísimos países de la Unión Europea que todavía prohíbe a los perros de más de 10 kilos viajar en tren. Por ejemplo, británicos, alemanes, italianos ya están acostumbrados a viajar en tren con sus perros, con independencia del tamaño. Lo importante es que sean perros educados. Y esto es una limitación que hay en España que habría que solucionar. Un cambio que no pasa solo por invertir dinero. Es simplemente informar a los dueños de los bares, de los restaurantes, de las cafeterías, que en general en España la legislación les permite decidir si entran o no entran en sus locales turistas con mascota. También es clave la responsabilidad de los dueños y que eduquen correctamente a sus mascotas. Que, por ejemplo, se recojan los excrementos de la calle, que cuando entremos en un bar o un restaurante si el perro se pone nervioso nos vayamos o que al menos tengamos los instrumentos para que el perro sepa lo que tiene que hacer. Piperon Tour seguirá recorriendo el país para fomentar también el civismo y la tenencia responsable de mascotas y demostrar que lo pet friendly se está convirtiendo en un nicho turístico.